Están los pibes, José y Gustavo, estoy yo, estás vos, mirá, ahí están los pibes, vos que decías, yo te lo voy a presentar. Presento a José y a Gustavo, dos líderes absolutos de la Trispulca, una banda del oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Excelente, ¿ustedes? Bien, bien, por suerte, distanciados por 120 kilómetros, pero bien, ni hablemos de ustedes, de ustedes estamos como a 600, 700, pero bueno, cuéntenos un poquito, cuéntenos un poquito cuánto hace que están con la banda y, bueno, qué proyectos están teniendo ahora últimamente. Y Trispulca tiene 16, 17 años ya, estamos haciendo el quinto disco, el cuarto no lo pudimos presentar porque nos agarró esta pandemia, pero vamos por el quinto y, bueno, volvimos al vuelo hace una semana, a tocar. ¿Cómo fue la vuelta al escenario? Explotó. Explotó. Me imagino la adrenalina de uno después de tanto tiempo de estar abajo, o sea, por ahí ensayando y eso, pero no es lo mismo, obviamente, ¿no? Sí, no, obvio, obvio, había muchas ganas, pero la entrada es limitada, eso se complica bastante, pero bueno, se agotaron enseguida las entradas, por suerte. Bien, bien. ¿Tienen un nuevo video también o están por trabajar un nuevo video? No, 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 hay un video que sí, que es el que estamos promocionando, que es el de Reina Roja, que es un tema producido por Jorge Rossi, bajista de Intoxicados, que lo trabajamos el año pasado, o sea, fue... ¿De Reina Roja? ¿Hace nueve meses? Claro, hace nueve meses. Estamos en 2021. Ah, cierto, bien. Fue el año pasado, el 2020, y bueno, lo lanzamos, sí, justo durante la pandemia, aprovechando que estábamos parados, nos dedicamos a encerrarnos en el estudio y, bueno, tratar de poder hacer lo que medianamente teníamos a mano, que era grabar, así que bueno, ese es el primer single que hicimos el año pasado, Reina Roja continúa, porque estamos grabando otros tres más. Terminamos de grabar. Lo terminamos de grabar, y ahora vamos a arrancar con otros tres más también, así que, pero bueno, Reina Roja sería el primero. ¿Va a haber un disco después, digamos, un disco entero, o van a seguir sacando así? Viste que hoy en día ya el disco entero por ahí pasó, no sé si pasó de moda, pero en realidad, viste, no suma mucho, digamos. Capaz que hay dos temas que escuchamos del disco y después el resto pasa desapercibido, ¿o no? De verdad. No, no, la verdad que venimos haciendo de a tres. Venimos lanzando de a tres los temas ya hace un año y medio, dos años, y nos viene resultando. Hoy, bueno, con toda la movida de las redes sociales y todas las plataformas que tenemos disponibles como para poder subir los temas en buena calidad, que eso es importante, que antes no sucedía, nos permite esto, trabajar digitalmente. Y la verdad que le sacamos mucho jugo estos últimos meses, y nos vino muy bien también la pandemia, aunque no, pero bueno. Bueno, aprendimos también todo este nuevo mundo de lo que es la música digital y demás, y bueno, yo creo que lo del disco todavía no lo hablamos, ¿no, Gustavo? Todavía no sabemos qué vamos a hacer. La amiga ya terminó. Ya terminó. Les amas el quinto. Quizá como para darle un cierre haríamos un disco y lo tendríamos ahí, pero me parece que... Más gusto personal para guardarlo ustedes que por otra cosa, ¿o no? Sí, sí, tal cual. Más que se subieron los temas en las redes, porque agarró la pandemia, y vamos lanzando a tres temas, y van pegando los temas, siempre uno de los tres es el que más suena, son muchos, entonces cerramos Oveja Negra, que es el cuarto disco, y ya nos pusimos en estudio nuevo, tenemos tres nuevos, y ya vamos para el quinto, ya no pudimos hacer nada, la pandemia nos agarró en el medio justo cuando terminábamos todo. ¿Algún show que tienen ahora algún próximo show? Sí, ahora tenemos el 16 del mes que viene, el 16 de abril, en el emergente, en Almagro, junto con Jorge Rossi, con Intoxicados. Vamos a estar haciendo ahí una fechita, el 16. Puede ser que hagamos una doble función, ya estamos viendo. ¿Conocen Bahía Blanca? Muy bien. ¡Chicos! ¡Chicos! Estaría bueno que... Acá le queremos mandar un saludo muy grande a Belén, que es la que hizo posible que nos podamos comunicar ahora. Le queremos mandar un saludo a Belén, porque ella fue la promotora de que esto hoy salga, y de que podamos conversar, y que de Bahía Blanca y alrededores pueda conocer a la trifulca. Así que le damos muchas gracias a Belén, que está por ahí, escuchando y mirando. Gracias, amiga de la banda de hablar. Les preguntaba antes si conocían Bahía, me dijeron que no. No. Bueno, vamos a tener que organizar, Víctor, algo para que se vengan acá los chicos a tocar en algún momento, ¿o no? ¿Por qué no? Estaría bueno que toquen con una banda de acá de Bahía que se llama La Masturbanda. Estaría buenísimo. La misma onda. La noche del verdadero rock. Perfecto. La misma onda, es verdad, es verdad. Es una buena combinación, me gustó, me gustó. Chicos, bueno... Aparte dicen que en el sur no está la quite, es mentira. Aparte, quiero ir a ver eso, quiero ir a corroborar eso. Ah, acá sí, 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 hay una linda movida, por suerte. Este que está, este que está... Mi compañero, el que está acá del otro lado, tiene una banda hace 30 años, que es acá icónica en Bahía Blanca. Es el cantante, el de Cerebrio, si quieren escuchar por ahí. Ha tocado hasta en cemento. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Más años que el caracú. Más años que el caracú. Sí, vamos, claro. Sí, 30 años. Yo agarré la última etapa del cemento. Estoy hablando de año 2000, 99, 2000. Así que me imagino que vos ya venías de edad. Sí, tocaba con flema, eh. Yo vengo del 90. Yo agarré la última etapa, estoy hablando de 2000, 2000 y pico, 2002, por ahí. No más de eso. Y 30 años abajo, lo que vos hablas. Claro, exacto. Exactamente. Chicos, les queremos agradecer un montón el hecho de que nos hayan dejado entrar a la cocina de ustedes, a poder conversar con ustedes. A ustedes. Y vamos a vender el show nuevamente. Díganos cuándo se van a estar presentando. El próximo. El próximo show, el 16 de abril, en El Emergente, en Almagro. Vamos a estar haciendo la fecha con Jorge Rossi, Intoxicados. Vamos a hacer una, hay una doble fechita. Todavía estamos viendo lo de la segunda función, pero seguramente va a salir la segunda también. Pero en principio vamos con esa. El 16 de abril, en El Emergente, nos van a ver ahí. Nos pueden seguir por todas las redes, por Facebook, por Instagram. La Trifulca Rock. La Trifulca Rock. Siempre acuérdense de poner rock, porque hay una banda de cumbia que es La Trifulca también. Así que siempre... Calculo que nos vamos a dar cuenta enseguida, ¿no? Y bueno, nos pueden también seguir por Spotify, así que estamos en todas las plataformas. Ahora con este nuevo mundo de la digital. De la digital. Chicos, muchísimas gracias. Y ojalá puedan venir a Bahía Blanca y hacer un show con La Masturbana. Me encantó, porque fuera de Juega tienen un estilo musical muy parecido. Así que les mandamos un abrazo desde acá y ojalá nos veamos pronto. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Chau, chau. Chicos, miren el abrazo. Miren el abrazo. Bueno. Para ustedes, chicos. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Rocco Posca, que se está metiendo para charlar un rato con nosotros. Gracias.